¡Suscríbete al canal! ¡Nada, por favor! ¡No puede ser! ¡Ay, me rompió un hueso! ¡Uf! ¡No puede ser! ¿Cómo? ¡Qué suerte! No, no. A ver, espera, espera, espera. Que por ahí vi a alguien. Vamos, vamos, vamos. Rápido, rápido. Necesito a mi Alejandro. Porque por aquí lo dejé y puede correr peligro. Vamos, ya puedo correr. Genial. ¿Dónde estás? Aquí está Alejandro. Creo que está bien, ¿eh? Sí está bien. Yo estoy mal. Yo realmente estoy mal. Voy a comer un poco. ¡Uf! Esto se está tornando un poco peligroso. A ver. Hay que tranquilizarnos. ¡Ya teníamos al castor! Por ese, por ese cochino. Por el que roba. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¡Lol! Ah, de kitine. ¿Y esto qué es? Eh, una puerta, ¿no? Para dinos, ok. Pues lo tomamos y vamos a ver aquí. ¿Dónde me mataron? Bueno, no me mataron. Por suerte. Aquí, ¿verdad? Aquí. No sé si lo puedo domesticar. Aquí está. A ver. Quiero ver. Porque si sí puedo, pues lo podría hacer. Sí puedo. Sí puedo. Aún puedo. A ver. No, no. ¿Qué le vas a dar a esto? No. A ver esto. La mitad. Y forzar uso, ¿no? No sé si... Sí. Ahí va. Ahí va. Pues, domesticado debajo del agua. Nadie lo pudo haber imaginado, ¿verdad? El munito, no sé. Espero que se quede todavía ahí. Porque si no va a estar un poco complicado esto, ¿eh? Un poco muy complicado. A ver. Esta es abertura por aquí. ¿Y dónde está? Aquí está. Bien. Son pirañas, ¿verdad? No, no puede ser. Son pirañas. Si me atacan a... A este ya no lo voy a poder defender. A ver. Son peces, ¿no? Sí, son peces. A ver. Ahí va. Ahí va. Le voy a dar más esto. Para que quede inconsciente. ¿Se ahogan? No, ¿verdad? No creo que se ahoguen. No creo, ¿verdad? Espero que no. Bueno, ya sabría si sí se ahogan o no. Uf. Esto está complicadito. Vamos a ir... Vamos a ver si está nuestro amigo... Bueno. El monito. Porque si no... Uy, se me está trabando. A ver. ¿Dónde se podrá...? ¿Es ese? ¿Es una piedra? No, es una piedra. ¿Dónde se habrá metido el monito? Ahí está un dodo. Uy, ahora para encontrarlo aquí... ¡Aquí está! Antes lo digo y antes pasa. Bien. Bien. Hay que tener cuidado aquí. Ponemos esto aquí. Pero antes ponemos esto así. Perfecto. Ahora sí. Con cuidado. Vamos, chiquito. Ahí está comiendo. Uf. Pues espero que se domestiquen. Porque si no... Esto sí que va a estar bastante complicado. Espera que esté hambriento. Pues ya. Por favor. Por favor. Por favor, chiquito. Vamos. Nivel 60. Creo que es muchísimo para... Para estar aquí. Un largo rato, me imagino. Vamos. Vamos. Uf. No. No quiere comer. Vamos, vamos. Y ahorita tengo que ir allá con el castor. O sea, es una... Vamos, vamos. Tienes hambre, pero... ¡Ay! Me vio. ¡Ay! Me vio. ¿Se espantó conmigo? Ese es uno de los malos. No. Ay, no, no. Se va a alejar muchísimo. Se va a alejar muchísimo. Voy a dejar que se tranquilice, ¿no? Uy, se fue... Se fue muy lejos. Y por acá hay hostilidades siempre. Ya no lo veo. Estoy esperando a que se mueva algo. Ah, hasta allá está. A ver, eh... Tranquilidad. Por aquí. Espero que no me vea. Y le damos de comer, ¿no? Ya me imagino que ya tendrá hambre. ¡No! Bueno, vamos a ver a nuestro castor. Porque si no... Esto va a estar complicadito. ¡Puf! No sé yo, eh. No sé yo. Creo que ya me tardé muchísimo con el castor. ¿Vamos? Vamos, vamos. Rápido, rápido, rápido. ¿Dónde está? Acá está, acá está. Vamos. Corre, 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 corre. Bueno, vuela, 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 vuela. Por aquí te estaciono. Me bajo rápidamente. ¿Y dónde estás? Aquí está. A ver. Uy, uy, uy. Uy, uy, que se quiere despertar. Vamos. Dos forzar uso. Perfecto. No. Ahora, qué pirañas, ah. Lo que me faltaba. No sé si lo habrán matado, eh. Si lo matan, ya lo voy a dejar ahí porque no... Oye, oye, ¿me metió otra vez de vuelta? A ver, ¿qué le pasó a esto? Muérete, 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 muérete. Ah, que lo maté, ¿cómo estuvo esto? ¿Esto es un bug o qué, verdad? Uy, me rompió un hueso. No me lo puedo creer. Y ya casi muero. ¿Y el castor? A ver. Aquí está el castor. A ver, ¿no hay más pirañas? Al parecer no, ¿verdad? No, creo que no hay más pirañas. Ok. Vamos a ver cómo está. Bien, bien, bien. Esto está muy complicado. A ver. Me imagino que hay otras formas, ¿no? Pero... Te voy a poner esto así. Perfecto. Y más comidita. No, tiene bastantes, de hecho. Bueno. Así la voy a dejar. Vamos, toma aire, por favor. Y si no te vas a morir, te vas a ahogar. Y luego... Y esto sí se buggeó extremadamente, ¿verdad? Qué bueno que se haya muerto aquí. A ver, jalo cuerpo. Arrastra el cuerpo. A ver, arrastra el cuerpo. ¿No lo puedo arrastrar? A ver. ¿No lo puedo arrastrar? Bueno, lo bueno es que está muerto. Bien. ¿Qué podemos hacer, amigos? Tengo que regresar a mi casa. ¿Saben por qué? Porque me rompieron toda mi armadura. Espero que el castor esté bien. Porque si no... Uf. A ver, por aquí. Perfecto. Ya me está creciendo el pelo. ¿Ya vieron? Ahí vamos, ahí vamos. Voy a recoger la armadura que estaba aquí. Ya después reparo la demás. Porque si no... Esto va a estar un poco complicado. A ver, perfecto. Esto así. Vamos, póntelo. Póntelo. Póntelo, pero póntelo. No, perfecto. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Bien, bien, bien. Ya ven, sirve tener buenas opciones. Perfecto. Estoy muy mal herido. Uf. Tenemos que ir. Tenemos que regresar con nuestra... Con nuestro castoro. Vamos, vamos. Por aquí, por aquí, por aquí. A ver, aquí, ¿verdad? Aquí nos posamos. Me imagino que debe de estar... Aquí está nuestro castor. No hay pirañas, ¿verdad? Espero que no. Esos son peces. Sí, sí, sí. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Le voy a dar más forzar uso. Que se coma todo esto, porque si no... Ahí va, ¿verdad? Espero que sí. Ya, ya, rápido. Bien, 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 bien. Ahí está el monito. Ay, no, no. ¿Saben qué? Me lo puedo llevar, ¿verdad? A ver. ¿Lo tengo? ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Uf! Lo tengo, me lo puedo llevar a casa. Y que por aquí está en la zona. A ver. Espero que no se vaya. De hecho, aquí lo voy a dejar. A ver si no se espanta. ¡No se espantó! A ver, a ver. ¡Eh! Tiene sangre, peleó. O sea, es un guerrero. Yo le voy a dar de comida, porque necesita comida. A ver. Por aquí, aquí. ¿Qué? ¿Espera que está hambriento? ¿Todavía no? O sea, lo dejé hace un buen rato. Y sigue sin tener hambre. Oye, ¿podría ser una jaula? ¿Una pequeña jaula? ¿Para que no se fuera? Uf, no sé. Puede ser que sí. Vamos a ver cómo está nuestro castoro. Porque... ¡Oh, mira! Estoy bugueado, ¿no? No puede ser. Tantas cosas que me pasan en Ark. Que es sorprendente. Creo que ya está el castoro. ¡Sí, sí! Ahí está. No pude estar cuando ya estaba. Pero bueno, aquí ya está. Bien. Sígueme, chiquita. Porque si no... Esto va a estar complicado. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene, 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 viene. Genial. ¿Nivel 77? ¿O cómo? Ah, no. Yo soy nivel 77 y 15. ¿Subiste de nivel? ¿O todavía no sube de nivel? ¿Qué es lo malo? Pero bueno, me voy a llevar esto. Perfecto. Y bueno, tenemos a nuestro nuevo amigo. A ver. ¿Es hembra o macho? ¡Es hembra! O sea, tengo un pegue con las chicas. Es increíble. A ver, subimos aquí. Sí nos sigue, ¿verdad? Sí nos sigue, nos sigue, nos sigue. Pues ahí que venga, la llevamos a casa. Y ahí acabamos el capítulo. Yo creo que ahorita no le voy a poner el nombre. Porque he visto que comentan muy pocas chicas. Y para tener, pues, variedad, ¿no? También. Así es que que venga la chiquita. Y ustedes también los hombres, pues, pueden poner algún nombre de mujer. O algún nombre, el que sea. Y se lo podríamos poner a la chiquita. No hay ningún tipo de problema. Así es que vamos a ir para casa. Perfecto. Vamos por aquí. De hecho, el changuito que estaría allá será hembra o macho. Ya sería mucho que fuera hembra, la verdad. Pero bueno, no importa, la verdad. No, 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 no importa. No afecta al juego ni nada por el estilo. Oye, oye, ¿qué es eso? Creo que es uno de los que matan, ¿verdad? Pues no, vente para acá, chiquita. Que no te pase nada. Porque ya sabemos que aquí es un mundo muy, pero que muy hostil. El changuito no lo veo. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí. Aquí dejamos a nuestro chiquito. A ver, a ver. Yo creo que un poquito más adelante. Ahí estamos. Y aquí está. Lo vamos a subir. ¿Qué le subo de nivel a este? Daño, mucha vida. Tal vez mucha vida, ¿verdad? Energía podría ser también. No sé qué le podría subir. Peso. Tal vez peso. No sé. Pero ellos no cargan, ¿verdad? Si es que no hay tanta importancia en eso. Uf. Pues no sé qué subir. Le pongan en los comentarios qué le puedo subir a esta chiquita. La vamos a dejar aquí. Voy a buscar al changuito. A ver si por aquí está. ¿Qué tal le puedo dar? Qué suerte tengo yo. Se acaba de morir. Se acaba de morir. ¿Y a este sí lo puedo arrastrar? Sí, a este sí lo puedo arrastrar. ¿Y por qué a la piraña? No. Estaría bugueada porque estaba... Pues en... Enfrente. ¿Y cómo lo puedo soltar? Ahí está. A ver, lo suelto. Qué mala suerte. La primera vez que lo veo. ¿Y quién lo... ¿Quién lo habrá matado? No lo entiendo. Qué suerte la mía. Pues bueno, nos vamos a llevar su carne y su piel y todo eso. Y pues nada, amigos. Yo creo que voy a dejar hasta aquí el episodio. Espero que te haya encantado nuestra nueva integrante de la familia. Que ya pongan los... Que le pongan los nombres a ustedes. Estaría bastante bueno. Así es que nada, amigos. Yo aquí me despido. Gracias por ver, suscribirte y comentar. Un saludo. Que estés de lo mejor. Y ya le acabo de regar porque acabo de llamar a todos mis dinosaurios. Y ahí estamos. Pues nada, chicos. Hasta aquí el video. Espero que te haya encantado. Nos vemos... En la próxima. ¡Chao!